Hace un tiempo le mostrábamos este video de una mujer que como ve se lleva piedras ornamentales que tiene un condominio en Chamisero, Colina. ¿Quién era? Nada más y nada menos que la jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Carla Capello. La municipalidad como administradora de los bienes nacionales de su público, en este caso las plazas y las piedras que están en las plazas, lo más probable es que hubiese iniciado acciones legales y de haberse iniciado un procedimiento penal, quizás la pena que hubiese avergado esta persona hipotéticamente un simple mortal, hubiese llegado a un presidio mínimo en su grado máximo. Pero nada de eso ocurrió. Desde Fiscalía indican que nunca les llegó una denuncia y en un fallo de la Corte de Apelaciones fue exculpada tras abrirse un cuaderno administrativo. Hay un procedimiento disciplinario. Si la Corte de Apelaciones estima que ello amerita la instrucción de un sumario administrativo, se hará de acuerdo al procedimiento. Pero, ¿qué pasó en este caso? En este documento de la Corte de Santiago indican que en votación dividida, los jueces acordaron archivar los antecedentes por estimarse que los hechos en materia de este asunto no comportan una falta o infracción de identidad, tal que amerita el ejercicio de la potestad disciplinaria. Uno mismo no puede estar sacando nada acá porque pierde el trabajo y ellos que hagan eso no corresponde o no. Si hubiese sido una persona cualquiera, claro, le dan una pena que corresponde. Pero al tratarse de los jueces que tienen entre ellos a su movida, no estoy para nada de acuerdo. Incluso al final eso te dice que la gente ya no confía en la justicia. Ley pareja no es dura. Si a una persona por no pagar algo o por robarse un dulce la llevan presa, porque a ella no, que está... Por último, no sé, justicia, justicia nomás. Es todo lo que se pide. Se indica ahí también que la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, informó que el 10 de septiembre recibió una carta enviada por la magistrada ofreciendo disculpas por lo ocurrido. Además, habría propuesto reponer las piedras las que tomó para construir un altar a una mascota recientemente fallecida. Es como tragicómico un poco, porque nadie se espera eso de alguien que trabaje, que sea un servidor público. Y bueno, algo tan sencillo como son las piedras. La verdad no corresponde, o sea, si son para el área abierta de acá, son para eso, no para llevárselos para su casa. En el fallo, los jueces mencionan que el actuar no condice con el modelo de conducta que se espera que desempeñe una magistrada. Intentamos comunicarnos con ella, pero... Polémica causa el cuaderno administrativo archivado en la corte, sin investigación de fiscalía ni la certeza de que la jueza Capello devolvió las piedras.